El chote no anda en esa, mi gente. Las malas palabras, mi niño. Bendiciones, mi queridísima gente. Denle a me gusta y suscríbanse. Hoy es un domingo psicópata. Este domingo está bacano, mi gente. Hay un par de chichihua heavy. Lo único que lo daña es que hay músicos por todos lados. Y estamos por concentrarnos en la heavy. Se van a pegar. Se van a pegar, señores, esos dos. Tres pendones, psicópata aquí. Chote, hábalo ahí, chote. Dice que el diablo se le dispara. Te le manchó. ¿Pero quién? Por eso las voy a espiar. La mía es súper muy harta. No hay quien le enrede. Vamos a poner la cola esa. Aire, cántelo ahorita. Se estaba subiendo ahorita. Es que Aire es un tollo. No, 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 no. Aire, tú no te vas a quitar, porque te lo voy a esperar. Aire, tú básselas. No, por lo que te salvas. Como quieras te la mocharo. Aire, se queda con...